Las políticas municipales a veces pueden parecer a simple vista cuestiones pequeñas, cuestiones minias, pero yo creo que al final es política que se ve en el día a día, que soluciona las cosas pequeñas, pero que en el fondo tienen que ver mucho con nuestras familias, con nuestros barrios, y que de alguna manera hacen que el rumbo de la política que va más allá cambie. Los posibles se han hecho en la vida, y han hecho en la vida más allá de la vida. El estado sigue Baix Fumas y en el mundo. Los lugares de la política, las políticas más importantes. Los lugares que están eran muy antiguas y las escuelas son las extremas, como las escuelas y las escuelas son las en las escuelas son las escuelas, y los escuelas son las escuelas son las escuelas. ...el que la gente ha dicho que no se puede decir que la gente no es posible decir qué causa de la torre... ...que no es posible decir que la gente no es posible decir qué es la calera, la gente no se puede decir... ...y los demás, los demás, los demás, los demás... Las realidades en distintos municipios son muy distintas... ...hay veces que convivimos con ayuntamientos que llevan muchísimos años... ...en los que la oposición la tiene silenciada y tiene un cortijo... En ese caso lo que hay que hacer es movilizar, activar la oposición, liderarla y marcar agenda. La más bonita quizás sea la oposición constructiva, como es una herramienta social y lo que como izquierda transformadora deberíamos de conseguir es transformar la realidad de nuestras ciudades y municipios. Hace falta mucho trabajo, una negociación, una escucha activa a la ciudadanía y el poder trasladar esas necesidades al ayuntamiento y el siguiente nivel y quizás el más complicado por nuestra situación me refiero a nuestra situación a que cuando entramos a gobernar normalmente somos grupos minoritarios dentro del gobierno en el que tenemos que manejarnos dentro de gobiernos más o menos consolidados ahora mismo nuevos en coalición con unas problemáticas que ya vienen de años atrás. El principal problema a nivel municipal es cómo acercar a la gente a la política porque hay una desafección y entonces nuestro principal tema de conversación ha sido cómo movilizar esa participación, volver a que la gente sienta que es útil cuando participa en política y poder llegar y acercarnos a la ciudadanía y trasladar sus problemas a las instituciones. Ahora también decíamos que tenemos que volver igual al año 15 a salir a la calle con una marcha, con un ánimo que teníamos entonces. Entré en Podemos porque estaba desengañada de toda la política de este país, totalmente. Cuando llegas a un ayuntamiento, cuando eres concejal por primera vez te das cuenta de que no es tan fácil jugar con las normas que ya están preestablecidas que todo lo que tú quieres hacer muchas veces no se puede porque hay unos impedimentos que van más allá de lo humanamente posible que tiene que ver con lo que políticamente quiere hacer el gobierno municipal de turno. En realidad te vas acomodando a un sistema en el que vas buscando tus herramientas para poder intentar incidir e ir cambiando las cosas dentro de tu municipio. A veces es simplemente canalizar la demanda de una asociación, de una persona o de cuestiones que palpas cuando estás en el parque con tus hijos pero llevarlas a la política institucional para mejorar la vida de la gente. Ni emakume guztiei, esan goenean, emakumeak oso, oso importantea garela. Emakumeak hemen gaudela mundua aldatzeko, eta politika aldatzeko, gu badakigulako oso ondo ze politika behar ditugula, eta ze politika ez, eta hemen aldaketa bat egon behar dela, eta gu aldaketa hori emateko hemen gaude. Podemos etorkizunean instituzioetan eta kaletan egongo da, eta gainera aldaketak sortzeko, eta egiteko trebezia izango du. Endesa Endesa Egon